¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les cuento que con el viento soplando desde el sector nordeste y sin cambios a la vista hasta el fin de semana tendremos una jornada muy linda este jueves con aumento de temperatura y cielo entre despejado a parcialmente nublado. Para el norte del litoral las mínimas irán desde los 15 a los 19 grados y tendremos máximas de entre 29 y 31 grados. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba nubosidad variable 13 la mínima con máximas de entre 25 y 28 grados. En la llanura pampeana condiciones similares el cielo estará parcialmente nublado con mínimas un poco bajas en la costa atlántica pero en paulatino ascenso. Entre 7 y 11 irá la mínima con máximas de alrededor de 19 y 26 grados en Santa Rosa. Para las provincias de Cuyo y en la precordicera se espera cielo despejado, aumento de temperatura también mínimas de entre 12 y 18 grados y máximas de entre 27 y 30 grados. Para el noroeste en general el cielo estará con nubosidad variable la mínima será de 14 grados y tendremos máximas que rondarán los 27 y 28 grados también con paulatino ascenso. Y hacia el fin de semana les cuento que se viene un cambio con rotación de viento, aumento de nubosidad y algunas precipitaciones el día lunes y martes de la semana entrante. Y para la Patagonia se espera también para mañana buenas condiciones a lo largo de la cordillera el cielo estará parcialmente nublado con mínimas de entre 0 y 5 grados y las máximas rondarán los 9 y 16 grados. Para la costa atlántica cielo parcialmente nublado mínimas de entre 6 y 11 grados y máximas de hasta 24 grados. Y para el sur es decir en Santa Cruz y en Ushuaia entre 0 y 1 la mínima con máximas de alrededor de 7 grados. Y por último para Malvinas algunas precipitaciones la mínima será de 4 grados y tendremos una máxima de hasta 8 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!